Vamos, así, con mis producciones, yo me lo merecido, tu vecino, con paso reciente Tu vecino mi amor, del corazón de Juan Palombo, José Neira, con paso, vencido Si, suel, suel, suel Triste estoy llorando, aquí en silencio, sin tu cariño, sin tus caricias En mi soledad, y tu destrucción En un sobrecito, me dejaste grito Donde merecías, que nunca me amaste Por toda la vida, siempre me engañaste En un sobrecito, lo más reciente, primicia, para Zapatías y Rú Que siempre va conmigo Siento una condena, aquí en mi pensión No puedo sacarte, de mi corazón Una pesadilla, en mi sueño de amor Comenta y dice, que te atarriendo De mi cariño, de mi soledad De mi pobre amor Y anda a tu lado Y anda a tu lado En un sobrecito, así es En un sobrecito, está mi sufrimiento Lo más reciente, lo más reciente De la género, de la cumbre César José Neira Escucha tu canción José Una poesía musical Y hecha canción Hey Triste estoy llorando, aquí en silencio Sin tu cariño Sin tus carencias En mi soledad Y tu desprecio En un sobrecito Me dejaste grito Donde me decías Que nunca me amaste Por toda la vida Siempre me engañaste Siento una condena Aquí en mi pecho No puedo sacarte De mi corazón Una pesadilla En mi sueño de amor Comentan y dicen Que ya te riendo De mi cariño De mi soledad De mi pobre amor Y anda a tu lado ¡Prinicia! ¡Eclusión! ¡Grábalo! ¡Para mi producciones! ¡Para mi dulce sonrisa! ¡Para mi dulce sonrisa! ¡Para mi dulce sonrisa! ¡Y chogame triste! Piensa en esta vida Piense en esta vida Que todo da vuelta Lo mal que haces Sufriendo se para Recuerden esta vida que todo da vuelta Lo mal que haces Acá se para Acá se para El uso agresivo está en mi sufrimiento Se llama lo más reciente la voz del maestro Nelson Cruz